Yo creo que hay cambios de fondo, que se van a dar cambios de fondo. El tema de la participación en la ganancia que lo ponés, está en la Constitución Nacional, perdóname, perdóname, Maxi, pero está en la Constitución Nacional, eso. Y la Constitución Nacional establece que los derechos que esta Constitución establece se aplican conforme a las leyes que regalmente su ejercicio. Entonces, ¿quién le dijo? La Presidenta decidió anunciar en la UIA que no iba a ser por ley, que iba a ser por acuerdo de parte. Está violando la Constitución en ese caso. Le hago dos últimas preguntas. Cristina, y antes Néstor Kirchner, ¿en parte no eran también rehenes de Moyano? ¿Cómo ser rehenes de Moyano? Pero no es un disparate total. Esa es la fábula que armaron los sectores de poder. Mirá, acá hay una realidad histórica de la Argentina. Desde los bombardeos del 16 de junio del 55, lo que se pretendió en la Argentina es destruir al movimiento obrero para destruir al peronismo. Y pasamos todas. Y pasamos todas las que te puedas imaginar. El gobierno puede decirnos que somos el peronismo. Pará, pará, pará. El peronismo sin movimiento obrero organizado no existe. Perdón. El peronismo es de Perón, no lo va a inventar nadie. El peronismo es de Perón. El peronismo es de Perón y Evita, de la justicia social plena, de todo eso. Bueno, eso. Entonces, hay muchos sectores. Los sectores del poder, los sectores del poder económico, todo lo que puedan hacer para destruir al peronismo. Entonces, vos hablas de Moyano, Moyano, rehen. Pero, ¿qué imagen está dando Moyano? ¿De dónde sacaste que Moyano tiene de rehen a Néstor y a Cristina? ¿Vos sabés el diálogo franco que había entre Néstor y...? Y bueno, evidentemente algo cambió y Cristina en algún momento dijo... No, no, cambió, se murió Néstor. Saqué el 54%... No, no, se murió Néstor. ¿Por qué tengo que estar siempre... No, pero esto viene de antes, 54%. Con el pliego de condiciones de Moyano. Pero no expliqué pliego de condiciones. El pliego de condiciones para los trabajadores. Lo dijo Cristina. Perdón. Derecho de huelga, no derecho de extorsión. Lo dijo Cristina, lo dijo la presidenta. Bueno, a mí me duele. Un peronista no dice esas cosas. Jamás el ejercicio, un derecho de los trabajadores es una extorsión. El ejercicio de los derechos de los trabajadores es un derecho, no es una extorsión. Le hago la última pregunta. A mí me duele, porque eso, si vos vas a buscar los antecedentes, quienes hablaban de extorsión, bueno, son personajes funestos de la historia argentina. Está bien, pero está hablando la presidenta. Bueno, a mí me duele, pero a mí me duele que lo diga. Pero jamás, pero yo no puedo decir, porque lo dice la presidenta, estoy de acuerdo. Porque en la historia del movimiento obrero hay muchos mártires, hay muchos muertos, hay muchas historias gloriosas. Y a esos mártires también se le dijo, cuando protestaban, que extorsionaban. Y los trabajadores no extorsionan. Los que extorsionan, como dijo Zaffaroni, son los del Gafi, que hacen votar una ley antiterrorista en la Argentina. Zaffaroni lo dijo bien. Eso es una extorsión. Como no extorsionaba el Fondo Monetario cuando hacía votar leyes hasta el 2003 en la Argentina. El 27 de abril próximo se estaba hablando dentro de la CGT de hacer un acto por el 1 de mayo. Y también ese día 27 de abril hay un acto convocado por la Cámpora, también por el movimiento Evita. Acá está el chino Navarro, después vamos a hablar con él. Bueno, finalmente ese acto del movimiento Evita, la Cámpora, se va a hacer en Vélez junto con la presidenta, seguramente va a estar ahí. Y Moyano anunció que el acto del 27 de abril se baja. No, Moyano, no, perdón. Moyano, ves, está mintiendo. Está mintiendo. Me estoy preguntando. No, 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 vos dijiste... Le estoy consultando. Usted la fuente. No, no, vos dijiste... No, no, pero vos como lo decías, ayer también lo dijiste. Vos dijiste, Moyano anunció que se baja el acto del 27. Mentira, jamás Moyano anunció que se baja, porque ese acto nunca fue convocado. El 27 de marzo, Maxi, yo no sé, vos tenés medio como... No, 27 de abril. No, no, el 27 de marzo fue la última reunión del Consejo Directivo de la CGT, donde se fijó el cronograma. Para hacer un acto que mueve 600.000 trabajadores como hacemos nosotros, lo anunciamos dos o tres meses antes los actos. Vos te pensás que vamos a hacer un acto el 27 de abril y ni se toca en el temario del Consejo Directivo. ¿Quién lo va a ararizar? O sea, nunca lo planteó en serio. Moyano y su familia va a ararizar el acto. ¿Y va a haber un acto de Moyano en Plaza de Mayo o en 9 de julio, algún acto por el primero de mayo? No, no, en ningún momento se anunció un acto. En ningún momento se anunció. ¿Está bien? Acá creo que estuvo... ¿Quién estuvo? Mancini, acá, el otro día, cuando estuvimos hablando del tema y me confirmaba que ellos tenían ganas de hacer, que habían hablado ahí en la CGT con la idea de hacer un acto. Ah, bueno, pero que hayan hablado algún compañero con ganas de hacer un acto, todos tenemos ganas de hacer un acto. Primero, que el acto nos iba a hacer cuando hay convocado un acto de gobierno. No, no, no estaba convocado todavía el acto de gobierno. Perdón, el 27 de abril. No es una fecha cualquiera. Es la fecha del aniversario del primer paro contra la dictadura militar. Bueno, y por eso... Que la hizo el movimiento obrero organizado. Pero por eso la simbología del acto de... Acá, acá yo te digo, ya pasó... Que usted me dice que no iba a ser Moyano, pero que... Pero no, nunca se habló. Habría hablado de algunos compañeros. Bien. Nunca se decidió. Un acto se levanta cuando se decide. Yo te digo, el 27 de marzo hicimos consejo directivo. Bueno. No se trató el tema. Es porque no estaba en la agenda de nadie hacer ese acto. Piumato, gracias, eh. De nada. Siempre picante. Piumato casi me dice que tengo urticaria para mi entorno. Sí, porque parece. Porque sos antiquillenerista. Ahora han dado vuelta, no. No, no, no. Le pegan al quillenismo y me dicen que tengo urticaria para mi entorno. Eso siempre lo dice, y lo ha dicho, espero que lo siga diciendo, el ministro de Trabajo Tomada. Sí. Porque acá la campaña que ha vivido con el movimiento obrero en las últimas cuatro décadas no tiene para con la historia. ¿Y sabe por qué? Sí. Porque, como decía John William Cook, el peronismo, que son los trabajadores, es el hecho maldito del país burgués. Ese mismo Tomada. Perdón, Maxi. Aquí un Pablo Moyano se recibe en términos irreproducibles. No, no, yo digo a lo que decía. Es el hecho maldito del país burgués. Y acá es funcional a cualquier estrategia de los factores económicos debilitar al movimiento obrero. Está bien. Ahora vos decís. Están en una interna feroz y simplemente le hago preguntas. Bueno, no me cuentan que están peleados con Cristina, que no los recibe, que Cristina se dio vuelta. No estamos peleados con Cristina. Perdón. No, no, no. Yo no dije ni Cristina se dio vuelta. Yo dije que hay un cambio en la presidenta. Primer punto. Segundo punto. Yo dije que la falta de diálogo no es que haya una ruptura, sino que si no te convoca a dialogar, ¿cómo querés dialogar? Nosotros hemos, el 6 de septiembre, te repaso, viste, para... El 6 de septiembre, última, no, no. Fue la última reunión de Cristina con Moyano. Moyano le dijo, Presidenta, ¿podemos una reunión con la Secretaría de la CGT? Sí, sí, vuelvo de Nueva York y nos juntamos. Desde esa fecha, estamos esperando la reunión. Presentamos. En diciembre, hicimos un planteo de los puntos reivindicativos que afectan. Es el tema del impuesto al trabajo, de las asignaciones familiares. Bueno, pero está. No son extorsiones. No, no, pero vos dijiste que son extorsiones de Moyano. No, eso no, era otro tema. No son extorsiones de Moyano. No, el otro tema era que... Son reclamos de los trabajadores argentinos. El tema era que Cristina se enojaba cuando... No, nosotros, los nuestros, son reclamos de los trabajadores argentinos. Tenían cualquier conflicto, iban y cruzaban el camión. No, no, no. Cruzaban el camión de la empresa, cruzaban el camión del supermercado, cruzaban el camión... ¿Y qué camión cruzaba? Mentira. No. La próxima vez vamos juntos. Espero que no era el camión de Moyano. Es mentira, que no era el camión de Moyano. La propia presidenta se enojó con esa estrategia. Dijo, ya no es tiempo de andar cruzando el camión por todos lados. Jamás cruzaron el camión. Se defiende al interés de los trabajadores. No, está muy bien de defender a los trabajadores, pero no cruzando el camión. Yo te digo, el día que impere la justicia social en la Argentina, ese día podemos decir que no va a haber necesidad de hacer un paro en ningún lado de la Argentina. Mientras tanto, todavía, mucho hemos recorrido del 2003, pero todavía falta mucho. Si querés, hacemos la lista, las cosas que faltan. No, pero muchos vamos a coincidir, que son cosas absolutamente necesarias. Simplemente la metodología. Y seguimos pensando, ¿qué metodología? Bueno, el tema este de cruzar el camión. ¿Cuál es? Dale, ¿cuándo? ¿Cuándo? Decime un caso. Vamos a empezar a repasar la cantidad de conflictos. Decime un caso. Jamás bloquearon. Jamás bloquearon. ¿Sabes qué? Eso es privación ilegítima de libertad. Te arman una causa enseguida. Si vos bloqueás algo, es un delito penal. Era la estrategia permanente. No, no. De bloquear empresas, bloquear supermercados. En cada conflicto Mirá, eso lo dijo, ¿sabes qué? Eso lo dijo el grupo Clarín cuando bloquearon con los trabajadores gráficos. Sí. Bloquearon la salida. El mismo grupo Clarín que ahora lo trata a Moyano como alto y dejo celeste. Mirá, mirá lo que dijo. A Moyano lo estoy esperando acá. ¿Sabés el cuento que estoy esperando acá? Va a todos los programas de tenis y acá no aparece. Ah, bueno. Pero viene el programa de acá, ¿eh? Estuvo un programa de acá. Gracias, Julio. Tal vez porque hacemos preguntas. Pero te digo una cosa. Sí. Porque es bueno terminar las ideas. Sí. Es bueno terminar las ideas. Pero tuvo a media hora hablando de lo que quiso. Pero no hay bloque. Sí. No hay bloqueo. Es una mentira. Vamos, no hay bloqueo. Es un armado mediático, lo bloqueo. Un armado mediático. Sí, es un armado mediático. Bueno. Tal cual, no hay bloqueo. No. Hay una forma... La basura, cuando hay conflicto en la basura, tampoco la tiran la basura en el Gran Buenos Aires, no queman basura frente a los municipios. No se tira. Eso es un armado mediático. Pero eso no es bloqueo. Bueno. Hermano, no es bloqueo. Vamos a defenderle un derecho. ¿Quién es la parte, perdóname, quién es la parte más débil en la ecuación entre el capital y el trabajo? El trabajo. Y bueno. El trabajador. ¿Y cómo se defiende el trabajador? Ahí meto... Siendo a misa. Gracias, Julio Pio Mato. Esa es la historia de la justicia social. El hombre fuerte de Mayano pasó aquí por el programa. Gracias, Pio Mato.